Les tengo otra noticia, hoy tengo un reencuentro con una persona muy muy especial para mí y que yo sé que muchísimos de ustedes han estado esperando por mucho tiempo así que quiero que todos activen su campanita, sus notificaciones para que no se lo pierdan porque la verdad tengo muchísimo tiempo que no veo a esta persona y sé que va a ser algo muy muy chévere que a mí me tiene muy muy feliz así que todos súper pendientes, en unas horitas ya me voy a ver con esta persona vamos a ir a comer, a hablar, a ponernos al día así que me tienen muy muy feliz Bueno, yo les dije que yo quería encontrar con alguien que extrañaba mucho que tenía mucho tiempo de ver ¡Ahhh! ¡Cuánto tiempo! ¿Los has esperado no por ustedes? Por nosotras ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? No habíamos podido coordinar, pero si estaba... Lo seguimos mandando, señores, lo seguimos mandando Y por allá, otra señorita que amo, adoro y extrañaba demasiado ¡Finish! ¡Yo también! Ustedes no saben a esa mujer como yo la amo ¡Ahhh! Y la cagüeta que ella fue para que Aragh y yo estuvieran mejor ¡Yo también amo! ¡Gracias a eso! ¿Y yo? ¡Ah no! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada por esta relación! Pero bueno, ya no vamos a poner al día, así que nos desconectaremos por un rato Aquí estoy nada más y nada menos que celebrando con estas muñecas ¡Que ellas! ¡Que ellas! ¡Que ellas! Y con... Esta mujer es la... Mira, esta fue nuestra principal cómplice de que yo pudiera conquistar a Rosma y le debo a la llamada a esta mujer, yo la amo como una mamá ¡Ay me llamo a ti! Te debo mucho mi maldiconio a mis hijos, de verdad que sin ella, sin la ayuda de ella, yo no hubiera podido conquistar a Rosma ¡A ver! ¡Es cierto mía! Mira, ella una vez, una vez nos marcó la ascensora a los dos y nos cerró y le dijimos a mi papá con las escaleras ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad que nos fuéramos despidiendo así! ¡Ya vale! Luz y yo subiamos con Tim y Rob, eh ¡Sí! ¡Adesarles un besito y aguantamos! Para poder darnos besos en la ascensora escondida, imagínense ustedes ¡Yo las alcahueteaba! El suegro, si estás viendo estas historias, de verdad, que bien que escuchaste los consejos de Pina ¿Qué era lo que le decías al suegro? Ay, que yo te quería mucho, que te eras muy buen muchacho, que te querías a Rosmery No, no la quería, la amo, a Rosmery, siempre las he amado ¡Es verdad, es verdad! ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Haciendo esos malvaviscos asados! ¡Asando malvaviscos, papá! ¡Adiós! 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 ¿Hasta cuándo vas a comer, Rosy? ¡Y Rosmery pidió dosis! ¡Rosmery, porque estás comiendo tanto dulce! ¡Rosmery, porque estás comiendo tanto dulce! ¡Adiós! percentil como fue especial! ¡Characía,棒, P�á, 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 P�á... E, hoy te as garré... ...